Digno de suprema alabanza Abra sus labios mi hermano Abra sus labios mi hermana y levante su mano Y ahí levante un altar en su lugar Exprésele una alabanza Que salga de lo profundo del corazón Bendito y alabado sea Dios Él vive hermano y hermana Él está aquí en este lugar Él no ha cambiado Él es el mismo de ayer, de hoy Por los siglos de los siglos Maravilloso Dios Aleluya, aleluya Dígale ahí hermano y hermana En que hoy vivimos Aleluya Ahí abra sus labios Hay que buscar el rostro del Señor Dígale ahí hermano En estos días En que hoy vivimos Eso es hermano, eso es mi hermana Hay que buscar el rostro del Señor Señor, Señor Señor, Señor Aleluya Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Resuelve mis problemas He venido a este lugar Dilo Que yo confío en ti En estos días Señor, Señor Señor Aleluya En ese hermano De compasión de mí Que obede los ejércitos Resuelve mis problemas Para ayudarte Para ayudarte Para socorrerte Yo confío en ti Para resolver tu problema Para cambiar tu llanto En alegría En estos días Tu tristeza y felicidad En que hoy vivimos Aleluya Hay que buscar Hay que buscar El rostro del Señor Hay que buscar El rostro del Señor El rostro del Señor En estos días En que hoy vivimos Aleluya Hay que buscar El rostro del Señor Aleluya Señor 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 Con pasión De mí Resuelve Mis problemas Que yo confío En ti Señor Señor Con pasión De mí Resuelve Mis problemas Que yo confío En ti Una vez más Hermano y hermana Y dilo En estos días En que hoy vivimos Hay que buscar El rostro del Señor Gracias Señor Gracias Señor En estos días En que hoy vivimos En estos días En que hoy vivimos En que hoy vivimos Hay que buscar El rostro del Señor 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 Dios De en estos días الله Señor 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 Que en compasión de ti Resuelve mis problemas Y yo confío Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor Gracias Dios mío Porque para siempre es tu misericordia Para siempre vive Señor Tú no has cambiado Señor amado Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jehová Aleluya Gloria al nombre de Jesús Alabado sea Dios hermanos, amén Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuántos estamos agradecidos hermanos? Gloria a Dios Si está agradecido diga un gloria a Dios hermano A su nombre Dele palmas y alabanza hermanos A nuestro buen Dios, amén Aleluya Gloria al nombre de Jesús Vamos a seguir hermano con ese mismo Gozo y alegría hermano, amén De seguir alabando y adorando a Dios hermano Amén, no se distraiga Aleluya Voy a invitar a nuestro hermano Fernando Gloria al nombre de Jesús Tiene la bendición de estar dentro de la lectura De la palabra de Dios hermano, amén Adelante mi hermano Gloria a Dios Nuestro hermano con nosotros Dios le bendiga amados hermanos Amén Dios le bendiga a cada uno de ustedes Queremos dar lectura hoy De la palabra de Dios En este culto dominical En el libro de Isaías Capítulo 45 Del verso 14 En adelante Isaías capítulo 45 Del 14 En adelante Ahí lo puede buscar Antiguo testamento Isaías capítulo 45 Este capítulo es muy importante Para la historia de la iglesia Ahí vamos a ver por qué también Isaías 45 Del verso 14 En adelante Ya lo tienen Entonces lo leemos Así de forma intercalada Yo uno y ustedes el otro Amén Isaías capítulo 45 Del verso 14 En adelante Yo el primero Del verso 14 Leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y de tu Espíritu Santo Amado Señor Gracias Amén Verso 14 Así dice Jehová Amén Verso 16 Confusos y avergonzados Serán todos ellos Irán con afrenta Todos los fabricadores De imágenes Israel será salvo En Jehová Con salvación eterna No os avergonzaréis Ni os afrentaréis Por todos los siglos Muy bien Verso 18 Porque así dijo Jehová Que creó los cielos Él es Dios El que formó la tierra El que la hizo Y la compuso No la creó en vano Para que fuese habitada La creó Yo soy Jehová Y no hay otro No hable el secreto En un lugar oscuro De la tierra No dije A la descendencia De Jacob En vano me buscáis Yo soy Jehová Que hablo justicia Que anuncio rectitud Muy bien Verso 20 Reuníos Y venid Juntad Todos los sobrevivientes De entre las naciones No tienen conocimiento Aquellos que erigen El madero De su ídolo Y los que ruegan A un Dios Que nos salva Por la clave Y hacer Acercarse Entre todos En consulta ¿Quién hizo huir Este desde el principio Y lo tiene dicho Desde entonces Si no yo Jehová Y no hay más Dios que yo Dios justo Salvador Ningún otro hay Fuera de mí Verso 22 Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Por mí mismo Hice juramento De mi boca Salió palabra Injusticia Y no será revocada Que a mí Se doblará Toda rodilla Y jurará Toda lengua 24 Y se dirá De mí Ciertamente En Jehová Está la justicia Y la fuerza A él vendrán Y todos los que Contra él Se enardecen Serán avergonzados En Jehová En Jehová Será justificada Y se gloriará Toda la descendencia De Israel Amén ¿Podemos repetir Todos el verso 22? Amén Dice Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay Otro más Amén Ese versículo Es importante Porque Así como cada versículo Tiene su interpretación También cada versículo Tiene su propia historia Y un día Así como hoy Un domingo Allá en Inglaterra Mientras se predicaba El Evangelio Carlos Spurgeon Escuchaba esta palabra Ese versículo Lo impactó Y con ese versículo Él vino A los pies de Jesús Así que Dios lo bendiga A cada uno de los hermanos Seguimos adelante Hermano Johnny Gloria a Dios Gloria a Dios Amén hermano ¿Cuánto nos gozamos? Amén Alabado sea Dios Él es Dios Amén Él es Jehová De los ejércitos Alabado sea Dios Vamos a cantar Un corrito Amén Ya se cumplió Lo que prometió El Señor Amén hermanos ¿Cuánto lo cree? Mientras La sierva del Señor Pasa por acá Con los himnos A ver si el coro Me apoya Amén Ya se cumplió Lo que prometió El Señor Dígalo hermano Ya se cumplió Lo que prometió El Señor En estos últimos tiempos Recibirás poder En estos últimos tiempos Recibirás poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Poder del poder Poder del cielo Poder, poder, poder del cielo Recibirás poder Recibirás poder Recibirás poder Recibir el poder Recibir el poder Poder, poder, poder del cielo Poder, poder del cielo Yo siento el poder Yo siento el poder Yo siento el poder Yo siento el poder Gloria a Dios Alabado sea Dios Amén hermanos Sigamos alabando Hermanos y glorificando El nombre del Señor Tomen asiento Amados hermanos Bendito y alabado sea Dios De tremana Idonía con nosotros Amén Cuántos se gozan Gloria al Señor Aleluya Que Dios le bendiga hermanos Amén Gloria al Señor Bendito Dios Saludamos a todos nuestros pastores Amén A nuestra sierva amada Siervanita Amén Gloria al Señor Hermanos Hemos venido a adorar A alabar a nuestro Señor No importa el calor Que está haciendo hermanos Amén Pero vamos a alabar De nuestro corazón Aleluya Porque el Señor Está aquí hermanos Gloria al Señor Aleluya Bendito Dios Aleluya Gloria al Señor Les invito a abrir Sin varios hermanos Amén Con el himno Quince hermanos Gloria al Señor Vamos a adorar Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Señor Bendito Dios El que no tiene hermanos Pueden compartir Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria al Señor Cuán glorioso Es el cambio Operado en mi ser Viniendo a mi vida El Señor Hay en mi alma Una paz Que yo ansiaba tener La paz La paz que me trajo Su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz Soy feliz con la vida Que Cristo me dio Él vino a mi corazón Yo ya no voy por la selva Que el mal me trazó No solo encontré confusión Los errores pasados Jesús los borró Cuando Él vino a mi corazón 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 Soy feliz con la vida Que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Y una sombra Y una sombra de duda Oscurece su amor Amor que me trajo el perdón La esperanza La esperanza Y una sombra La dejo al Señor Cuando Él vino a mi corazón 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 Ser feliz con la vida En Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón 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 La vida que Cristo me dio Gloria al Señor, aleluya al Señor Te adoramos, Señor, aleluya Te alaba mi alma, Señor Te adoro, Señor, dile, hermanos Gloria al Señor, aleluya El Señor nos quiere bendecir, hermanos, amén En medio del sol, del calor, gloria al Señor, aleluya Porque Cristo vive en nuestro corazón, amados hermanos, amén Gloria al Señor, aleluya Vamos a seguir alabando, hermanos, con el himno 76, amén Gloria al Señor, aleluya Con el himno 76, hermanos Junto a la cruz, amén Gloria al Señor Cristo murió en la cruz, hermanos, amén Gloria al Señor Gloria al Señor, por salvar nuestra vida Gloria al Señor, aleluya Con el himno 76, hermanos, aleluya Te adoramos, Señor, aleluya Junto a la cruz, oh Jesús, Señor Junto a la cruz, oh Jesús, ayun A su nombre gloria Junto a la cruz donde le busqué Cuán admirable perdón me dio Ya con Jesús siempre viviré A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Y a mis malvalles El reto A su nombre gloria Fuente preciosa de salvación Que grande gozo y orgullaria Al encontrar en Jesús A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Que a mis malvalles A su nombre gloria Pecador que perdido está Hoy esta fuente Ven a buscar A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Y a mis malvalles A su nombre gloria A su nombre gloria Aleluya A su nombre gloria A su nombre gloria de la iglesia también hermanos tiene la bendición acá de traernos los coros de alabanza hermano, amén gloria al nombre de Jesús aleluya mientras nuestro hermano pasa por acá cantamos ese corito yo sé que estás aquí mi señor, amén yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí aleluya yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Se siente el fuego de Dios, se siente el fuego de Dios Yo siento, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da, yo siento el gozo, siento el amor que Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Se siente el fuego de Dios, se siente el fuego de Dios Yo siento el fuego de Dios, se siente el amor que Dios me da, yo siento el gozo, se siente el amor que Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Gloria a Dios, aleluya Alabado sea Dios, hermano Qué hermoso es sentir su presencia Amén Si usted todavía no siente su presencia, hermano Amigo, hermano Gloria al nombre de Jesús Preocúpese En tener una experiencia con el Señor Y poder sentir su presencia Amén Gloria al nombre de Jesús No hay nada más valioso en este mundo Que tener a Dios Que sentir su presencia Alabado sea el nombre de Jesús El hombre, el ser humano puede tener Todos los bienes de este mundo Pero si no tiene a Dios Nada sirve, hermano Alabado sea Dios, hermano Vamos a seguir alabando a Dios, hermano Voy a dejarme aquí con todos nosotros A nuestro hermano Ronel Gloria al nombre de Jesús Gloria a Dios Dios le bendiga, hermanos Dios le bendiga más Y al nombre de Cristo le damos Gloria, aleluya Santo Hermanos Quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo También quiero dirigirme A todos los hermanos y amigos Que nos están sintonizando a través de las redes sociales Aleluya Dios le bendiga, hermanos Amigos, Dios le bendiga Gracias por sintonizar Aleluya Esta, este bendito Gloria a Dios Esta bendita transmisión A través de Facebook A través de YouTube Gloria a Dios La Iglesia Cristiana De avivamiento Tiempo de restauración Te da la bienvenida Aleluya Y te dice Dios te bendiga También saludamos A todos los pastores A nivel Aleluya Lima A nivel nacional Y en el mundo entero Gloria a Dios Pero también saludamos A la sierva Anita Chukiruna De espíritu Y toda su familia ¿Cuántos se gozan, hermanos? Dios le bendiga Gócese con nosotros Si usted sintonizó Aleluya Si usted se topó En sus redes sociales En su celular Con Facebook Con YouTube Con esta transmisión Gócese Haga un alto ahí, amigo Y gócese con nosotros Alabe al Señor Escucha la palabra Porque Dios tiene grandes cosas Para tu vida Aleluya Estamos todos unánimes Que lindo, hermano Amén Estamos unánimes En este lugar Gozándonos Yo Aleluya Me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Y cuántos se gozaron Cuántos están alegres Aleluya Alabe al Señor, hermanos Alabe al Señor Palmas para Cristo Él está aquí Aleluya Y estaban todos unánimes En ruego y oración Y estaban todos unánimes En ruego y oración Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y estaban todos unánimes En ruego y oración Estaban todos unánimes En ruego y oración Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname 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 Espíritu Santo Lléname Lléname de poder Espíritu Santo Lléname 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 Espíritu Santo Lléname Lléname de poder Y estaban todos unánimes En ruego y oración Y estaban todos unánimes En ruego y oración Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo la luz de tu santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname del poder Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname del poder Alábale, si le alabas será bien Alábale, si le alabas será bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Siento el Espíritu Santo en mí, siento el poder de su santa unción. Y si tú le alabas y le glorificas, sentirás la unción del santo. Y si tú le alabas y le glorificas, sentirás la unción del santo. Y alábales y le alabas, mira bien. Alábales y le alabas, mira bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Y alábales y le alabas, mira bien. Alábales y le alabas, mira bien. Todas las cadenas, todas las cadenas caerán. Y alábales y le alabas, mira bien. Y alábales y le alabas, mira bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán. ¡Aleluya! Y al nombre de Cristo le damos, hermanos, gloria. Y a su nombre, hermano, gloria. ¡Aleluya! Alábales y le alabas, que vive para siempre. Y reina para siempre. ¡Aleluya! Dios le bendiga, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan, hermanos? ¡Aleluya! Él ha roto nuestras cadenas. ¡Aleluya! Él ha cambiado nuestra angustia en baile. ¡Aleluya! Él cambia. Él transforma. ¡Aleluya! Él liberta. Alabado es el nombre de Jesús. Y cada uno de nosotros somos testimonios vivos. Amén, hermanos. Del cambio, de la transformación, del poder de Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Por eso, cuánto agradecidos debemos estar, hermanos. Que un día su misericordia nos alcanzó, hermanos. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Voy a invitar con todos nosotros, dejar con todos nosotros a nuestro hermano Juan Tapia. Un hombre cambiado y transformado por el poder de Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos los saludamos? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos concede en esta tarde. ¿Verdad que estamos muy agradecidos? Amén. Estaba sentado en mi banca ahí, todas mis manos estaban sudando. Amén. 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 Y mi cuerpo temblando. Amén. Amén. Porque sabía que Dios iba a poner mi vida. Gloria a Dios en este lugar para contar las cosas grandes y maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Amén. Y verdad que la sociedad y las autoridades penitenciarias y también las otras que existen no creen que la gente que está en el pecado puede cambiar. Pecado no quiere decir solamente tomar, ser un alcohólico, ser un drogadicto, ser un asaltante de banco como en mi caso, un criminal, un secuestrador. Quiere decir también ser una prostituta, quiere decir también ser un homosexual, quiere decir también ser una lesbiana, quiere decir también ser un brujo, ser un hechicero, un ladrón, un mentiroso, una persona que anda hablando de todo el mundo de chisme. Y nosotros sabemos que el único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo. Y es por eso que Dios en su infinita misericordia me ha puesto en este lugar para contar de dónde me sacó el Señor. Es verdad que hay veces la vergüenza, las cosas execrables que uno hizo, pero yo si me apego a la vergüenza nunca voy a abrir la boca para contar las grandes cosas que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida y sigue siendo. Queremos saludar a todos los pastores, a nuestra sierva del Señor también, nuestra hermana Anita, a cada diaconisa, a cada diácono, a los hermanos que están en este lugar permaneciendo constantemente en apoyo a la obra que Dios ha levantado en este lugar. Y Dios me ha mostrado a mí que detrás de mí vienen muchos hombres, muchos miles, muchos millones a esta obra. Y yo sé que es así. Mi nombre es Juan Miguel Tapia Alvarado, alias Johnny Tapia en el mundo de Lampa. Tres ingresos a la prisión. Hubiese tenido más ingresos de repente. Pero usted sabe que muchas veces las autoridades están corrompidas. Los jueces, los fiscales, no solamente del Perú, sino también del mundo entero, están corrompidos. Y es por eso que hay mucha delincuencia. Y es por eso que hay mucho narcotráfico. Y es por eso que la justicia no se cumple en ningún lugar. Tres ingresos a la prisión. Provengo de un hogar muy humilde, muy sencillo, de extrema pobreza, diría yo. Donde tenía OPEA, desperté a la vida. Y al abrir mis ojos, encontré a un padre alcoholizado. Totalmente adicto al alcohol. Un hombre responsable que en vez de llevar la carga, se hizo carga más bien para nosotros. Y una madre, que como no tenía estudios, se puso a lavar ropa para poder alimentarnos a nosotros, que éramos cuatro pequeños. Yo tenía seis años. Veía como mi madre traía el sustento, sacrificándose, lavando la ropa de la gente. Todo el mundo la llamaba y le decía a Cecilia, ven para acá que hay dos tinas de ropa. Y ella se iba corriendo porque una madre hace lo imposible por, dentro de lo bueno, por traer el sustento de su casa. Cuando ve que el que tiene por marido es un hombre alcoholizado y totalmente destruido. Y entonces ella comenzó por un tiempo así. Hasta que un día cayó enferma. Estuvo tendida en la cama. Volando en fiebre. Y entonces nosotros no sabíamos qué hacer. Yo tenía seis años. Lo único que hacía era llorar porque un niño de seis años no puede resolver ningún problema. ¿Verdad que sí? Y entonces, me salí afuera. Y me senté en la, en mi puerta había una piedra como una forma de asiento. Y me senté ahí en esa piedra y me puse a llorar. Y dentro de mi corazón, maldecía la pobreza. Yo decía, ¿por qué? Porque no, no nací en un hogar donde haya todo en abundancia. Porque tengo que pasar hambre y miseria. Porque tengo que ver un paro irresponsable. Inclinado al alcohol. Yo decía eso y lloraba. Y cuando estaba llorando se acercó un vecino. Que estaba al frente de mi casa. Y me dice, Johnny, ¿por qué estás llorando? Yo le digo, mi mamá, creo que se ha muerto. Le he tocado los pies y están helados. Y entonces se la agarró y entró para adentro. Y la vio a mi madre y comunicó a todos los vecinos. Y la llevaron de emergencia al hospital. Después se acercó el vecino. Al ver que mis hermanos tenían hambre. Y comenzó a traer, como se dice, cosas víveres. Para que nosotros nos alimentemos. Y entre que trajo eso, agarró y me dio una propina. Y me dijo, ponte a hacer algo. Aunque sea, vende caramelos, no sé. Para que ayudes a tu mamá que está enferma. Y entonces yo agarré y salí. De ese lugar. De ahí del seno de mi familia. Me fui a vender cigarros. Y me fui a vender chicles y caramelos en el centro de Lima. Ahí donde están todas las cantinas. Y entonces. Estuve así por un largo tiempo. Vendiendo sanamente y trayéndole todo a mi mamá. Yo no me quedaba con nada en el bolsillo. Yo sabía cuán necesidad. Cuánta necesidad había en mi casa. Y entonces agarraba y le traía todo. Y me quedaba sin nada. Solamente con mi. Con mis dos bolsas de caramelos que había comprado para volver a salir el día siguiente. Y así todos los días. Hasta que anduve sin control. Sin ningún consejo. De ningún padre. Porque mi padre era perdidamente borracho. Como de repente hay muchas personas por ahí. Que están en esa condición. Y no entienden cuánto sufren los niños. Cuando una persona se inclina ese vicio. A la droga, al alcohol. Y yo estaba, como se dice, trabajando. Y unos niños por ahí comenzaron, como se dice, a meterle la mano a los borrachos. Y sacaban su plata. Y entonces, un día me dijeron a mí, Johnny, ¿por qué no? ¿Por qué no le meten la mano a ese borracho que está durmiendo ahí en la cantina? Y entonces, yo comencé a temblar desde los pies hasta la cabeza. Porque jamás mi familia ni mi madre me había enseñado a robar a mí. Siempre fui un niño honrado. Tuve sueños. ¿Quién no ha tenido un sueño, un anhelo? Si a un niño le preguntas, ¿qué cosa quieres ser cuando tú seas grande? Él nos dice, yo quiero ser un criminal. No quiero ser un asaltante de bancos. No quiero ser un secuestrador. No quiero ser un drogadicto, un alcohólico. Eso dicen los niños. Y a mí también me preguntaban así. Johnny, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo quería ser oficial de la policía. Y eso lo escuchó el diablo. Cuando usted pronuncia algo que usted anhela hacer, hay un enemigo que está rondando como el león rugiente alrededor de usted. Y está escuchando para quitarle los sueños a los niños. Para quitarle los anhelos. Esos deseos bonitos que tenemos nosotros los niños. Para querer ser hombres de bien, mujeres de bien en el futuro. Y es así. Siguieron persistiendo estos niños hasta que un día tomé un poco de valor y le saqué una billetera gorda de mucho dinero a un borracho. Para simplificar esto, robé esa billetera, ese borracho. Y terminé haciendo el robo del siglo en el año 1994. Ocho meses después, vaciando las bóvedas del Banco Regional de Jaén. Y esto lo digo para la gloria de Dios. Dios, no estoy contando para ser más grande que otro. O tener un testimonio más poderoso que otro. No, que el Señor reprenda al diablo. Estamos contando esto para que usted alzate a Dios. Para que usted alabe a Dios. Para que usted sepa que el Dios Todopoderoso puede cambiar a cualquiera que se acerque a Él con corazón sincero. Denle un aplauso a Jesucristo. Después de ocho meses de hacer este asalto, me capturaron un 16 de septiembre de 1994. Estando capturado, luego torturado por 15 días. En un calabozo cochino, lleno de ratas y lleno de porquería. Perdón la expresión. Ahí estuve por 15 días sin comer, todo flaco. Puros ojos hundidos. Presentado ante la prensa nacional. Vino todos los periódicos y todos los canales de televisión. Y me presentó el diablo que el Señor lo reprenda como un trofeo de su maldad. Totalmente encadenado de las manos. Y con una cadena que daba los grilletes de los pies. Y así, y con un número de serie en mi pecho. Así me presentó Satanás, que el Señor lo reprenda. Después de eso, fui trasladado al lugar de los hechos. Si alguien roba en el Cusco, pues de acá, y es capturado aquí en Lima, lo llevan al Cusco, donde usted, como se dice, participó en el robo. Y así también había robado yo en Cajamarca, en esta ciudad de Jaén. Y fui capturado acá en Lima, por la policía de aquí de la central de España. Y fui trasladado hasta San Rafael de Jaén. Llegando ahí, me esperaba otra katana todavía. El banco estaba a la espalda de la comisaría. Y entonces los policías de esa comisaría, me comenzaron a, como se dice, a torturar, me comenzaron a cachetear. Y comenzaron a golpearme por todos lados. Como que yo me había burlado de ellos. Como que su seguridad de ellos no sirve para brindar una seguridad al pueblo, ni menos a las entidades bancarias. Después de eso, estuve allá como un año. Y entonces me dirigí al juez de esta localidad. Y le propuse una fuerte suma para salir en libertad, como las otras veces lo había hecho. Muchas veces había, como se dice, corrompido a jueces y fiscales. Y me había ido por la puerta grande. Y entonces yo pensé que esta vez iba a ser igual. Pero ni imaginé por aquí que Dios había puesto sus ojos en mí. Que él tenía un propósito para mi vida. Cambiarme de asaltante de banco en un predicador poderoso en la mano del Señor. ¡Del aplauso! No me imaginé nunca que Dios iba a hacer ese milagro. Ahora digo que es milagro. Porque sufrí demasiado. Fui perseguido. Fui torturado. Muchas veces me rompieron las clavículas de acá colgándome en un arco. Levantándome. Fui roto a estas clavículas. Como no me voy a acordar yo de todas las torturas que me hizo la policía a mí. Y le doy gracias a Dios. Porque solo él pudo librarme de todas esas maldades. Pudo librarme de las garra del diablo. Pudo librarme de las torturas de los policías. Y ahora soy un hombre feliz. Y es por eso que le sirvo a Dios. Porque Dios hizo un milagro. Hizo una maravilla. Donde voy. La gente me abraza. Y hay hermanos que se quedan abrazándome un poco de tiempo así. Y no se quieren desprender. Y no sé qué cosa ha puesto Dios en mí. Una gracia. Un cuidado. Una sabiduría. Para hacer las cosas. Y es por eso que lo amo. Y entonces estando en ese lugar. Por un año. Pido mi traslado. Desde Jaén. A Lurigancho. Y entonces estando en Lurigancho. Quise solucionar un problemita que tenía con un hombre ahí. Que me había delatado a mí. Y yo decía en mi mente desde allá. Perdón la expresión. No hablo así. Pero voy a hablarlo para que usted entienda. Ni bien. Yo pise Lima. Si no se retrata. O no me limpia. Lo tiro al piso. Esa era mi expresión. Perdón. Y entonces este hombre se entera de que yo venía trasladado de ese lugar para acá. Para Lurigancho. Y agarra y se mete al aislamiento. Y yo me quedo con las ganas. Como se dice de hacerle algún daño. De matarlo si es posible. Y entonces estando yo con esas inclinaciones criminales. Con esos deseos de quitarle la vida a este hombre. Se cruza Jesucristo en mi vida. Los hermanos. El pueblo de Dios. Tiene que estar trabajando. Soy un milagro. Soy un milagro en la mano de Dios. Gracias a que los hijos de Dios me entregaron un folleto. Gracias a que los hijos de Dios me entregaron el mensaje. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muchas veces mi madre me veía también a mí. Que venía todo ensangrentado. Todo baleado. Y a punto muchas veces de morir. Y me decía yo ni te llevo al hospital. No. Me van a poner a Marroca y me van a meter preso. Déjame así. Yo me voy a curar solo. Como eran roces de balas. En las piernas. O en los brazos. Entonces yo mismo me curaba ahí. Y entonces. Mi madre comenzaba a sufrir. Viendo que la sangre. Corría por mi cuerpo. Y entonces. Agarré. Gloria a Dios. Entonces agarré. Y vi a mi madre. Meterse a su cuarto. Y ella en su cuarto comenzó. A orar. Lloraba delante de mí. Veía que no surtía ni un efecto. Y comenzó a llorar. Y a pedirle al Señor. Que me salve a mí. Yo lo pongo en tus manos. Para que tú lo cambies. Para que tú lo transformes. Para que tú. Lo ayudes. Porque cualquier rato me hagan la noticia. Que ha muerto. Y entonces mi madre estaba preocupada por mí. Y. Estaba tan preocupada. Que me puso en la mano del Señor. Y Dios comenzó. Como se dice. A usar a sus hijas y a sus hijos. Hermanitas. Hermanos. Perdón. Porque en la cárcel no hay mujeres. Hermanos. Que se acercaban a entregarme un folleto. Y como que yo lo. Lo cogía el folleto. Lo estrujaba con mis manos. Esperaba que el hermano se vaya. Para romperlo en 50 mil pedazos. No quería saber nada con Dios. Quería seguir robando. Salir a la calle. Y seguir asaltando. Había personas de afuera que ya me estaban llamando por teléfono. Porque me quedaba poco tiempo para irme a la calle. Y me decía Johnny. Te estamos esperando. Tenemos un arsenal. ¿Para qué? Para seguir delinquiendo. Seguir. Hay muchos negocios. Hay muchos negocios. Había una sorpresa para mí. Había una sorpresa para mí. Los hermanos. Estaban orando por mí. Me entregaban un folleto. Me entregaban un folleto. Pero después que me entregaban el folleto. Como dijo ayer creo la hermana Anita. La sierva del señor. Que cuando usted entrega el folleto. Que cuando usted entrega el folleto. Usted tiene que orar por esa persona que le entregó el folleto. Y estaba. Como se dice. Entregando los folletos. Y oraban por mí. Y yo no sabía. Habían otros hermanos que se metían a mi celda. Y muchas veces yo en mi celda estaba drogado. Echado en mi cama. La gente se droga para hacer pasar el tiempo. Para no sentir. No. No. Como se dice. No sentir los años de prisión que a uno le pone. Y entonces así paraba yo. Hasta que un día. Tuve un sueño. Y en ese sueño yo me encontraba así. Dentro de mi celda. Me encontraba así. Con una postura. De sufrimiento. De mis ojos caían lágrimas. Y siento una mano. En mi hombro. Y una voz que me dice. Hijo. ¿Por qué lloras? Y yo le dije. Señor. Estoy sufriendo. Porque todo me ha ido mal en esta vida. Y no sé qué hacer. Y él agarró y me dijo. ¿Te acuerdas cuando yo envié a mis hijos? A entregarte un volante. ¿Y cómo tú lo rompiste? Si lo rechazaste. Sí señor. Sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Cuando yo entregué. Y envié a mis hijos. Para entregarte mi mensaje. Sí señor. Sí me acuerdo. Cuando yo los envié a ellos. Yo tenía planes y propósitos para ti. Pero como tú no entendías. Yo tuve que darle un permiso al diablo. Para que el diablo se lleve a tu mujer. Para que el diablo enferme a tu madre. Entonces. Estando sin mujer y sin visita. Puedan mirar al cielo. De donde viene. La salvación. La salvación. Mía. Hay veces Dios. Tiene que quitarnos las comodidades. Hay veces Dios. Tiene que quitarnos el trabajo. Hay veces Dios. Tiene que quitarnos la salud. Hay veces Dios. Tiene que quitarnos al ser que más amamos. ¿Sabes qué cosa dice David? Por el Espíritu Santo. 39 de Salmos. Capítulo 11. Con castigos por el pecado. Corriges al hombre. Y deshaces como polía. Lo más estimado de él. O de ella. Y él me estaba quitando lo que yo más amaba. Amaba a esta mujer. Y esta mujer se fue con otro. Y metió. Como se dice este hombre a la casa. Donde yo había construido para ella. Y para mis hijos. Todavía no estaba casado en ese tiempo. Era una mujer mundana como yo. Y entonces. Todo eso padecí. Estuve en las drogas. Estuve en el alcohol. Hasta llegar a pesar 46 kilos. Dios. Me ha llenado con su Espíritu Santo. Dios me ha transformado estando en la cárcel. Dios me ha dado fuerzas. Como la de un búfalo. Para gritar tronantemente. Su nombre y su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga a todos. No quiero extenderme más. Porque ya me pasaron un papelito. Gloria a Dios. Pero habrá un momento de repente. Gloria a Dios. Saludos al Pastor Santo Salvatierra. Desde Argentina. Está viendo en vivo. Saludamos. Gloria a Dios. A nuestro siervo del Señor. Allá en Argentina también. Está viendo en vivo. Con él somos grandes amigos. Yo me acuerdo del Pastor. Que el Pastor contaba un testimonio. Que él había estado en el senderismo. Y las autoridades le habían puesto cadena perpetua. Pero como no hay. Como se dice cosa imposible. Ni nada imposible para Dios. Dios revirtió esa cadena perpetua. Y lo sacó por la puerta grande. Con honores. Al siervo del Señor. Porque Dios honra. A los que le honran. Que Dios te bendiga Santos. Que Dios te bendiga. También a tu esposa. Que Dios bendiga a los hermanos. Que están sirviendo al Señor. Junto contigo allá en Argentina. Y que Dios bendiga. A toda la Argentina. Porque sabemos. Que estamos yendo en cualquier momento para allá. Para aplastarle la cabeza al diablo. Como lo estamos haciendo acá. Y como lo vamos a hacer en todo lugar. Donde Dios nos presente. Para la gloria del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. En esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Cuanto más agradecidos debemos estar con nuestro Dios. Amén hermanos. Póngase de pie ahí amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Levanten su mano ahí hermanos. Bendito y alabado sea Dios. Hermano lo que. Las lágrimas de una madre no pudo hacerlo. Lo hizo Dios hermano. Bendito y alabado sea Dios. Y cada uno de nosotros. Tenemos una petición hermano. Un deseo. Un anhelo. Que muchos de nuestros familiares. De nuestros vecinos. De nuestros vecinos. Amigos. Que están atrapados en la droga. En el alcohol. En el pecado hermano. Alcance. También la salvación de su alma. Bendito y alabado sea Dios. Amigos. Ahí levanten su mano. Y cierren sus ojos. Nuestro hermano. Gabriel Vázquez. Gloria al nombre de Jesús. Ahí levanten su mano hermano y hermana. Y denle las gracias a Dios. Denle la gloria a Dios. Amados hermanos. Dios lo bendiga en esta tarde. Gloria al Señor. Amada iglesia. Dios lo bendiga. Amados pastores. Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Saludamos a todos los pastores aquí presentes. También a los amigos. A los vecinos de este lugar. Este parque. El Señor los bendiga en gran manera. Estamos haciendo una obra evangelística. Para que usted conozca la verdad. Y la verdad. Dice la palabra. Te hará libre. Gloria al Señor. La verdad es Jesucristo. Es su palabra. La verdad no es una religión. Amados amigos y hermanos. Es Cristo. Es su palabra. La verdad. Aleluya. Que conduce a la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Sierra Tu Vista. Queremos cantar al Señor. Preparando ya ese terreno. Ese corazón. Aleluya. Para recibir la buena palabra en este día. Gloria al Señor. Domingo es día del Señor. Y nos reunimos con un propósito solamente. De alabar al Señor. Y escuchar su palabra poderosa. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios cambia al pecador. Aleluya. Cambia al delincuente. Cambia al asesino. Al narcotraficante. Aquí está Dios en este día. Cierra Tu Vista y alaba a Dios. Te bendecimos. Te alabamos eterno Dios. Tu presencia está aquí en esta hora. Somos barro en Tus manos. Moldeanos a Tu manera. Formanos a Tu manera. Queremos predicar Tu palabra. Tal vez por ahí hay algún vecino que no entienda esto. Tal vez se moleste por ahí alguno. Porque ignora la verdad de Tu palabra, oh Dios. Dios, pero sea lo que sea. Seguiremos adelante predicando Tu palabra, Señor. Recibe ahora, Dios mío, nuestra adoración. Nuestro cántico, Señor amado Dios mío. Oh gloria a Tu nombre. Barro en Tus manos. Dile. Yo quiero ser Señor. Barro en Tus manos. Barro en Tus manos. Yo quiero ser. Y si Tú quieres. Puedes hacerlo. A Tu manera. O es para eso, yo estoy aquí. Dile cantando al Señor. Soy barro en Tus manos. Barro en Tus manos. Yo quiero ser Señor. Barro en Tus manos. Barro en Tus manos. Yo quiero ser. Y si Tú quieres. Puedes hacerlo. A Tu manera. Pues para eso, pues para eso, pues para eso, estoy aquí una vez más. Dile. Barro en Tus manos. Yo quiero ser Señor. Barro en Tus manos. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Y si Tú quieres. Y si Tú quieres. Puedes hacerlo. A Tu manera. Pues para eso, pues para eso, estoy aquí. Dile, 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 dile. Pues para eso, estoy aquí. Aleluya. Dicimos ahora. Mi pensamiento eres Tú. Mi pensamiento eres Tú. Mi pensamiento eres Tú, Señor. Mi pensamiento eres Tú, Señor. Mi pensamiento eres Tú. Aleluya. Amor. Que Tú. Amor. 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 Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud. Porque tú me has dado victoria, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud. Porque tú me has dado victoria, me has dado amor. Señor, dile ahora, hoy más que nunca, Señor, te amo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, que te amo. Hoy más que nunca, Señor, Señor, yo te amo. Amén. 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 se ha tenido misericordia de esta obra hermano saludamos a todos los pastores también en esta hora, gloria al Señor a la sierva del Señor también le saludamos desde aquí aleluya, y estamos gozosos y alegres hermano, amén ¿cuántos han venido con hambre y sed de la palabra de Dios? ¿cuántos han venido con hambre y sed de la palabra de Dios? ayer decíamos, gloria a Dios, que es bonito alabar a Dios entregarse en la presencia de Dios amén hermano, a veces uno se quebranta, siente la presencia de Dios pero más importante es la palabra de Dios las alabanzas no cambian a nadie las adoraciones los coros, nos gozamos, somos pentecostales hermano a su nombre gloria hermanos pero aleluya eso no cambia, quien cambia es la palabra de Dios todopoderoso hermano amén, aleluya así que, como dice ese coro yo no sé lo que esto ha venido pero nosotros hemos venido alabar a Dios a escuchar la palabra de Dios hermano y ya sin más preámbulo queremos, aleluya escuchar la palabra de Dios también ¿cuántos decimos gloria a Dios? amén no quiero dejar de estar desapercibido también saludar a nuestro amado pastor amén aleluya pastor victoriano vega ¿cuántos levantan su mano hermano? su amado pastor también estaba con nosotros cuando estaba el pastor Juan Espíritu y ahí estaba tocando el órgano gloria a Dios nos gozamos saludo pastor un abrazo en el amor de Cristo lo amamos en el nombre del Señor a su esposa a sus hijos amén sabemos que Dios va a hacer cosas grandes dele palmas al Señor pero dele palmas como Dios se merece hermano como él se merece gloria a Dios sin más hermano vamos a invitar al pastor Gustavo Lancho gloria a Dios amén para que nos traiga la palabra del Señor aleluya Jesucristo vive para siempre hermanos se invita a todos los niños amén a que puedan pasar a la clase de la escuela dominical amén allá en el templo hermano acá cerquita todos los niños a la clase de la escuela dominical amén también a los adolescentes amén en el templo central para que puedan recibir sus clases también alabado sea Dios amén ahora sí saludamos al pastor Gustavo Lancho Dios le bendiga Cristo vive Dios lo bendiga a todos los hermanos cuanto puede levantar su mano y dice gloria a Dios aleluya a su nombre gloria Cristo vive Dios bendiga a todos los pastores los siervos del Señor la siervanita Dios bendiga a todos las esposas los pastores gloria al nombre del Señor y a todo este pueblo que se ha reunido acá a su nombre gloria cuantos alaban y bendicen al Señor Dios bendiga a todos los músicos los hermanos gloria al nombre del Señor queremos ser breve en esta hora gloria al nombre del Señor queremos dar la palabra en esta hora gloria al nombre del Señor vamos a ver en esta Biblia gloria al nombre del Señor en el libro de Génesis capítulo 6 verso 1 en adelante a su nombre gloria bendito el nombre del Señor Dios bendiga a todos los amigos que nos están visitando en esta hora Dios bendiga a todos los vecinos en esta hora donde están escuchando estos parlantes que Dios les bendiga a su nombre gloria hemos escuchado el testimonio de nuestro hermano lo haría en nombre del Señor nuestro hermano Tapia lo haría en nombre del Señor y me recordaba todos esos momentos que hemos estado adentro hemos estado juntamente presos con Él oría en nombre del Señor y vemos el milagro de Dios hermanos amén Cristo cambia al más vil pecador hermanos amén para Dios no hay nada imposible a su nombre gloria el capítulo 6 del libro de Génesis verso 1 a su nombre gloria capítulo 6 verso 1 del libro de Génesis leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre con la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo a su nombre gloria Dios bendiga su palabra aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente les carne mas serán sus días ciento veinte años y verso 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se repintió de Jehová Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón a su nombre gloria y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé a su nombre sea la gloria pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová de los ejércitos levanta su mano vamos hermanos vamos a orar para que Dios tome control de esta su santa palabra Padre Celestial Dios Todopoderoso bendecimos tu nombre Dios mío glorificate Padre Santo estamos delante tu santa presencia Padre para adorarte y alabar tu nombre Dios mío bendito sea tu nombre danos tu palabra Dios mío danos tu gracia Padre Santo tu palabra salve Dios mío tu palabra Señor tu palabra haga la obra Señor tu palabra cambie tu palabra transforme Dios mío opera milagro Señor rompe cadena rompe atadura toda hora del diablo toda hora de morio sea desbaratada Señor sana a los enfermos Señor haz tu obra Padre Señor glorificate en esta hora tu misericordia es grande Padre ten misericordia mire las vidas que han venido mire los hogares que están delante de ti Señor haz un milagro venimos necesitamos de tu palabra necesitamos de tu presencia Dios mío haz tu obra Padre tu gracia y tu presencia Dios mío que tu palabra corra con toda libertad en esta escuela dominical Padre acá al aire libre glorificate Dios mío que tu presencia descienda que tu Espíritu Santo redagulle que tu Espíritu Santo hable que tu Espíritu Santo amoneste que tu Espíritu Santo dirija que tu Espíritu Santo haga la obra que tu Espíritu Santo ministre que tu Espíritu Santo Señor hable en esta hora y mi alma te alaba y mi alma te bendice mi alma te adora y siento tu presencia mi Dios esa presencia que cambió mi vida esa presencia que un día mudó mi corazón esa presencia que un día libertó mi alma de la clavitud del pecado esa presencia está aquí y te quiere libertar el Señor te quiere hacer libre Dios quiere verte un hombre libre libre del pecado libre de toda maldición libre de la brujería libre del homosexualismo libre de la borrachera Jesucristo liberta Jesucristo estás aquí liberta Señor liberta Padre liberta Dios liberta liberta del pecado liberta Señor bendito sea tu santo nombre mi alma alaba tu nombre unos brazos humildes ahí os quiero cantar una alabanza hermano unos brazos humildes se abrieron en una cruz del Calvario hace dos mil años atrás y lo hizo por ti por ti tú que me escuchas Cristo fue la cruz por ti para salvarte para redimirte de la esclavitud del pecado unos brazos humildes unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario y el dolor y el dolor de los clavos sufrieron y en una cruz con su sangre levanta tu mano siente la presencia y para salvación a este mundo la presencia la presencia está aquí aquí está la presencia de Dios Él te va a tocar Él te está tocando el Espíritu de Dios está aquí en esta tarde oh Dios mío a este mundo pecado y librarnos del mal que vendrá dile Señor gracias Señor ministra tu palabra ministra tu palabra ministra tu palabra glorificate Dios mío da oportunidad levanta al caído restaura Señor al que tiene que restaurar esta es una obra de restauración pueblo esta es una obra de restaura porque Cristo está aquí restaurando porque Cristo va a restaurar tu hogar porque Cristo quiere restaurar tu vida porque es el tiempo de restauración todo tiene su tiempo ahora es el tiempo que el Señor restaure tu matrimonio restaure tu hogar restaure su vida y gracias te damos bendice tu santa palabra a la gloria a la gloria de tu santo nombre y gracias te damos Padre mire tu santo tome el asiento alabando a Dios a su nombre siga la gloria cuantos han venido a alabar a Dios el tema en esta tarde el tema en esta tarde es se agota la paciencia de Dios el tema en esta tarde es se agota la paciencia de Dios a su nombre sea la gloria la palabra del Señor nos habla que Dios es lento para ira pero grande en misericordia a su nombre sea la gloria Dios nunca ha orado conforme a nuestras maldades conforme a nuestras rebeliones porque la misericordia de Dios es grande es un Dios lento para ira pero grande en misericordia en esta tarde ese Dios quiere hacer misericordia pero por otra parte también debes de entender y comprender que estamos viviendo los últimos tiempos y la paciencia de Dios se está agotando hemos leído esta palabra del Señor en el libro de Génesis el capítulo 6 donde nos habla la maldad de los hombres a su nombre gloria el capítulo 6 en el verso 5 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra porque Dios ve todo porque a Dios nadie se le escapa Dios todo lo sabe Dios todo lo conoce lo más oculto que los hombres hagan siendo lo bueno o siendo las cosas malas Dios lo sabe todo a su nombre gloria por eso dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y estamos hablando desde el tiempo de Adán del primero hombre que existió en la tierra hasta el tiempo de Matusalén había unos 682 años y del tiempo de Adán hasta Noé tenía la tierra mil cien años mil cien años es cuando Dios levanta a este hombre llamado Noé a su nombre gloria entonces mil años de maldad había un aproximado de mil años que el hombre la creación máxima de Dios que había dado las espaldas a su creador y el hombre como dice la Biblia que era mucha la maldad en la tierra a su nombre gloria cuando salaban y bendicen al Señor a su nombre gloria por eso mire el capítulo 6 versículo 9 dice así la palabra del Señor estas son las generaciones de Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos a Zen a Can a Jafet y el verso 11 y se corrompió la tierra delante de Dios a su nombre gloria y estaba la tierra llena de qué de violencia como en estos tiempos como en estos tiempos finales la tierra la tierra está llena de violencia hay violencia en los matrimonios hay violencia en la niñez hay violencia en los hogares hay violencia en las calles hoy el hombre se ha vuelto violento hoy la mujer se ha vuelto violenta hoy los hombres se han vuelto violentos como en los tiempos de Noé existía la violencia y dice la Biblia que era mucha la maldad era mucha la maldad que el hombre cometía diariamente el hombre se burlaba de Dios el hombre no quería saber nada de su creador como en estos tiempos cuantos no quieren saber nada de su creador cuantos se burlan de Dios cuantos hacen el pecado cuantos hacen la violencia la maldad hermano se meten a la brujería se meten a la delincuencia se meten al adulterio se meten al robo al crimen al estafa al engaño a la mentira a su nombre sea la gloria por eso dice la Biblia y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra a su nombre sea la gloria por eso miren eran mil cien años desde Adán hasta Noé y ya el hombre se había corrompido ya el hombre se había desviado de la ley de Dios de la voluntad de Dios a su nombre gloria por eso dice acá el verso 11 que estamos leyendo y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida a su nombre gloria porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra por eso dijo Dios a Noé he decidido Noé a fin de todo ser el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa del hombre a causa de ellos la tierra está llena de violencia y Dios había decidido mire la paciencia de Dios la paciencia de Dios los esperó a los hombres que volvieran a él mil cien años pero el hombre que hizo el hombre se corrompía cada día más como estos tiempos más bien que el hombre vuelva a Dios el hombre se aleja de Dios más bien que el hombre se restaure el hombre se destruye en el pecado a su nombre sea la gloria por eso la paciencia de Dios se está agotando y vemos que dice Dios acá hazte una arca un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y ahí califetarás con brea por dentro y por fuera de esta manera lo harás de 300 codos de longitud que hoy en día es 155 metros de largo y de ancho era 20 26 metros de altura era 25 metros esa era la medida del arca de Noé 155 de largo y de ancho 26 metros hermano y de alto unos 25 metros se dice hermano que era un aproximado de 70 mil personas que podían caber dentro del arca y en ese tiempo se aproxima que ya vivía en la tierra un aproximado de 70 mil personas que nos enseña eso que Dios no quiere que ninguno se quede que Dios no quiere que ninguno se pierda que Dios quiere salvar a todos porque el arca fue hecha para una capacidad de 70 mil personas y ese era la cantidad de hombres que ya existían en ese tiempo de Noé mire la misericordia de Dios por eso Dios es misericordioso cuánto dicen amén por eso Dios quiere salvar a los hombres Dios quiere salvar toda tu familia Dios quiere salvar toda tu familia tu hogar Dios quiere salvar tus hijos Dios quiere salvar a tu esposa a tu esposo Dios quiere salvar hermano a tus conocidos a tus allegados a todo este mundo Dios no quiere por eso la Biblia dice hermano que el es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y cuando dan palmas y alabanzas al Señor a su nombre gloria a su nombre si a la gloria amén hermanos a su nombre gloria por eso el quiere salvar quiere salvar los hombres y mujeres no quiere que ninguno se quede pero si uno se queda es porque quiere porque el que quiere salvarse se va a salvar porque el no quiere no se va a salvar como el tiempo de Noé hemos leído en su palabra que Dios le dio 120 años que se demoró en construir este barco este barco se construyó en 120 años y 120 años Noé pregonero de justicia lo dice aquí en el libro de San Pedro abra su vida rápidamente a su nombre si a la gloria bendito el nombre del Señor cuantos alaban y bendicen al Señor segunda de San Pedro capítulo 2 verso 5 el apóstol Pedro testificando de Noé y diciendo que era un pregonero de justicia capítulo 2 verso 5 de segunda de San Pedro cuantos alaban a Dios y dice así la escritura la palabra del Señor y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia y repito sino que guardó a Noé un pregonero de justicia y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer justicia porque dice ahí Corintio que los injustos no entrarán al reino de los cielos el primer pecado en la esa lista de los pecados de muerte no está el adulterio no está la fornicación no está la estafa el crimen el primer pecado que Dios abomina es la injusticia eso nos habla en Corintios no sabéis que los injustos no entrarán al reino de los cielos por eso aquí el apóstol Pedro testificando de Noé que era un varón justo un pregonero de la palabra justo y eso es lo que tenemos que imitar que cada uno de nosotros debemos ser pregonero de justicia también hermano por eso nosotros tenemos que guardarnos de hacer una injusticia a alguien porque usted ha sido llamado a hacer justicia porque un día no hay justicia en las autoridades terrenales muchas autoridades terrenales con el respeto que se merecen y Dios bendiga a las autoridades pero por otra parte muchas autoridades se corrompen muchas autoridades hermanos se despían entran a la extorsión entran al robo entran a la corrupción a su nombre hacia la gloria y cometen injusticia y no ayudan al verdadero sino al al mentiroso al engañoso al hombre malo lo cubren y al hombre indefenso al hombre limpio al hombre con principio al hombre con moral a su nombre hacia la gloria cometen injusticias y todo eso el Dios del cielo lo tiene bien grabadito a su nombre gloria por eso no era un varón de justicia un varón justo por eso Dios dice no es varón justo en todas sus generaciones era un hombre hermano que había agradado a Dios era un hombre hermano que se había guardado de la corrupción de la maldad del pecado era un hombre que quería agradar a Dios era un hombre hermano que empezó a amar a Dios por eso es que Dios se agrada si tú amas a Dios te aleja de la injusticia te aleja del pecado te aleja de la maldad Dios se agradará de ti Dios te levantará como un pregonero de justicia porque hermano es tiempo de abrir tu boca no es tiempo de callar es tiempo de predicar mucho más la palabra de Dios a su nombre sea la gloria cuantos alaban y bendicen al Señor a su nombre gloria por eso acá hermano el apóstol el apóstol Pedro un pregonero de justicia y también acá el que escribe el libro de hebreos el capítulo 11 verso 7 abra su biblia ahí el capítulo 11 verso 7 de hebreos el escritor a su nombre gloria muchos dicen que es Bernabé otro dice Pedro otro dice el apóstol Pablo a su nombre sea la gloria pero esto fue inspirado por Dios a su nombre gloria el libro de hebreos el capítulo 11 verso 7 aquí también habla de Noé y dice por la fe Noé fue cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca mi hermano que dice por la fe Noé construyó este arca amén hermano solamente obedeció a Dios él solamente obedeció a Dios imagínate construir un arca en ese tiempo sin las herramientas que hoy hay y solamente Noé Zen Can Cafet la esposa de Noé y sus nueras solamente ocho personas construyeron un arca por eso dice la vila que para los ojos del hombre es imposible para Dios todo es posible y cuando levanta su mano da gloria a Dios hermano para Dios no hay nada imposible a su nombre gloria por eso la vila nos habla que Noé un varón de fe hermano un varón de fe empezó a construir su arca y dice con temor preparó el arca en que su casa se salvase mira vemos a Noé preocupado por los suyos vemos a Noé queriendo salvar su familia pero vemos en estos tiempos al revés cuántos hombres ya no se preocupan por su familia vemos a cuántos hombres que no se preocupan ni por sus hijos vemos a cuántos hombres que han dejado su hogar han dejado la familia pero Noé no fue así Noé construyó este arca para que su familia sea salva a su nombre sea la gloria y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe cuántos dan palmas y alabanzas al Señor a su nombre sea la gloria lo vemos aquí en el libro de Mateo Jesucristo ahora testificando de Noé Jesucristo ahora hablando de Noé el capítulo 24 verso 37 el libro de San Mateo el capítulo 24 el verso 37 ahora Jesucristo testificando de Noé cómo iba a ser ahora por el Señor el final las señales y el verso 37 del capítulo 24 dice más como los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como los días antes del diluvio como estaba la gente del diluvio estaban comiendo y bebiendo estaban como comiendo y bebiendo eso que nos habla que la gente no le importaba nada del diluvio Noé pregonaba la palabra del Señor diciendo arrepiéntanse viene viene un diluvio y los hombres escuchaban y decían mira lo que le faltaba Noé se ha vuelto loco si nunca ha llovido nunca ha caído una gota de agua y la gente se reía porque hermano antiguamente dice la Biblia que subía un vapor de la tierra y regaba todas las plantas del huerto no conocían lo que hoy conocemos por lluvia catarata del cielo los aguaceros no conocían pero ese era el mensaje de Noé viene un diluvio a su nombre gloria pero ahora el mensaje es Cristo viene Cristo viene Cristo viene cuando dan palmas y alabanza al Señor a su nombre gloria Cristo vive Noé se ha vuelto loco está construyendo un arca y la gente se reía y la gente le decía esos locos esos fanáticos esos extremistas y jajajaja la gente se burlaba no creía así como nosotros y así como el que le habla yo me acuerdo en el penal cuántas veces yo estaba drogando en mi tercer piso y abajo en el primer piso estaba el templo y el bombo ahí era era tremendo hermano el bombo lo rompían ahí el sonido del bombo en el penal era tremendo fuerte y no tenían un bombo tenían cinco bombos y los cinco bombos imagínate con qué fuerza los hermanos plom plom y todo lo que estaba arriba en el pecado fumando droga en su celda de yoni bajamos ahí está bajábamos al primer piso y le decíamos al que estaba encargado baja tu volumen hermano mucha bulla yo así era y me entraba adentro no respetaba me metía adentro ¿por qué? porque estaba ciego porque no conocía nada de Dios pero los hermanos con qué amor nunca capaz me metieron algo nada y eran delincuentes hermano eran terribles ahí me podían descuartizar los hermanos y enterrarme y botarme al desagüe y no pasó nada ellos podían nacer ahí pero hermano todas veces siempre bajamos a hacer bulla mucha bulla baja tu volumen muchos bombos que tienen están locos tus hermanos no me dejan descansar así yo hablaba descansar le decía no me dejan fumar le decía otras palabras porque cuando hermano cantaban alababan a Dios los demonios que estaban dentro de mí y delante de todos ellos hermano eran perturbados nos perturbaban usé mucha gente que no conoce yo si viene hermano por favor deja tu volumen por favor no sé qué siento me vuelvo nervioso me siento nerviosa algo me siento no sé qué ¿saben lo que es? son los demonios que están perturbados a la presencia de Dios a la palabra de Dios y me chama rime alábanle al Señor hermanos a su nombre gloria yo te testifico porque yo era así hasta que Cristo me libertó y comprendí todo a su nombre siga la gloria y ahora estoy aquí alabando y predicando a mi Señor a su nombre gloria y la gente estaba comiendo y bebiendo normal ellos como en estos tiempos vamos al culto no no puedo vamos a la iglesia no puedo tengo que trabajar comer vestir mis hijos para acá para allá en ese tiempo la gente estaba comiendo y bebiendo como si no hubiera pasado nada pero ya la paciencia de Dios se estaba agotando ya la paciencia de Dios se estaba agotando y la gente normal y la gente como si no hubiera pasado nada hermano hoy en día esto es lo que ha venido de parte de Dios el COVID ha azotado todo el mundo y hay algunos que para el COVID hermanos se han reconciliado han vuelto a Dios pero algunos más que viendo esta hermano esta peste hermano que Dios ha permitido que que por todo el mundo se extienda hay algunos que le ha vuelto duro hay algunos que en el COVID ni le ha hecho ni cosquías hermano y lo vemos en el pecado y lo vemos en las calles como roba como asalta en el pecado y el COVID ni cosquía lo ha hecho pero vemos a otros hombres y mujeres que se guardaban que se cuidaban a su nombre gloria y le causó daño a su nombre si a la gloria a su nombre gloria y sabe por qué porque Dios tiene misericordia pero la paciencia de Dios se está agotando con este mundo entero hermano a su nombre gloria por eso la gente comía y bebía como no iba a pasar nada y qué más dice y casándose y dándose en casamiento cuando habla que dándose en casamiento hablan que estaban en negocios escuchaban a Noé viene un diluvio arrepiéntanse no le hacían caso si hacían su negocio seguían lejos de Dios a su nombre sea la gloria hasta que el día en que Noé entró en el arca se cumplieron los 120 años de misericordia 120 años Dios le dio oportunidad a los hombres y mujeres para que se salven para que entren a ese arca que estaba acá que estaba capacitado para 70 mil personas pero desde los 70 mil personas que había ya en ese tiempo ¿sabes cuántos se lograron salvar? ¿sabes cuántos se salvaron? de los 70 mil de los 70 mil personas que Dios quiso salvarlos solamente 8 personas fueron salvas a su nombre gloria hay dos caminos el camino ancho y espacioso el camino a la perdición y muchos entran por ese camino el camino angosto es el camino muy angosto y son pocos los que la hallan a su nombre gloria por eso acá no entendieron hasta que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio a su nombre sea la gloria por eso acá la palabra nos habla el verso 12 el capítulo 6 de Génesis y Dios miró la tierra y estaba corrompida toda carne se había corrompido a su nombre gloria y el capítulo 7 verso 1 dice dijo Jehová Noé Noé entra tú y toda tu casa en el arca Noé tú y tu casa entra al arca porque a ti he visto justo delante de mí por eso hermano guardémonos guardémonos de hacer injusticias guardémonos de cometer injusticias guardémonos de cometer un abuso a alguien un abuso de autoridad una injusticia hermano a su nombre sea la gloria cuantos bendicen el nombre del Señor a su nombre gloria porque que es tremendo hermano nadie va a entender eso comprender hasta que uno mismo lo pase muchos han pasado injusticias muchos hombres y mujeres han pasado injusticias pero quienes a quien Dios prepara no todos pasarán por esa mesa por esa mesa de las injusticias por esa mesa donde todos te señalen por esa mesa donde todos te acusen y te dían cosas que tú nunca habías hecho capaz no todos pasaremos pero hay algunos que sí porque son instrumentos escogidos en las manos de Dios a su nombre sea la gloria por eso Dios acá habla y dice he visto justo te he visto que te mantienes en la justicia a pesar de tantas cosas que te han hablado que te han dicho a pesar que tus amigos tus compañeros que tú creías que eran tus amigos te traicionaron te dieron las espaldas se mofaron de ti te acusaron se levantaron a su nombre gloria a pesar de todo eso te he visto justo delante de mí yo siento su presencia hermano levanta tu mano un momento hermano yo siento un fuego acá yo siento un fuego acá hermano el fuego del Espíritu Santo la paciencia de Dios se está agotando levanta tu mano hay un momento adórale levanta tu mano adórale he visto que te ha mantenido en la justicia por eso te levantaré por eso yo te voy a levantar he visto que te ha mantenido fiel a mí he visto que no me da las espaldas te he visto he visto tus lágrimas he visto la madrugada que no podía ni dormir y llorabas y llorabas pidiendo justicia ante mí y camanama suma en ella por eso que Dios levantó a este hombre noé porque la paciencia de Dios se está agotando se está acabando la paciencia de Dios con este mundo porque ya Dios no pasará por alto tanta maldad tanto pecado aún en las iglesias aún en esos concilios cuánta mentira cuánto pecado oculto cuánta maldad y nada más sume se agota mi paciencia y camanama sumen hombres que tienen que hacer justicia se han dedicado a hacer injusticias hombres tenían que llenarse del fuego de su gloria se han llenado de harto dinero se han metalizado su mente su mente su corazón el dinero ya no hay Dios por eso mantente la justicia Dios por eso Dios levantó a Noé Dios levantó a Noé varón de fe varón de fe varón justo hizo caso hizo caso a Dios hermano hermana cuando Dios te manda hacer algo ten fe porque Él te está mandando y si Él te está mandando Él te va a dar todo Él te va a ayudar porque Él es el que está respaldando su obra y Dios en estos tiempos está respaldando hermano y Dios en estos tiempos está respaldando a sus siervos los pastores y Dios en estos tiempos está hablando a los hombres y mujeres por medio de su palabra para que se vuelvan vuélvete amigo amiga el juicio se acerca la paciencia de Dios se está agotando la misericordia de Dios se está agotando es tiempo de volverte a Dios es tiempo de levantarte es tiempo de seguir peleando tu batalla es tiempo que alumbres porque tú eres luz iglesia tú eres la sal de la tierra tú eres la luz del mundo Señor salva las almas haz tu obra y dice la Biblia que Jehová cerró la puerta porque ya era el tiempo Noé entra al arca tú tus hijos tu esposa y tus nueras fueron el mandato de Dios hermano hermana Dios quiere salvar tus hijos Dios quiere salvar a tus hijos Dios quiere salvar tu esposa Dios quiere salvar a tus hijos a tu esposa a tus nueras Dios quiere salvar tu familia pero entra al arca no te quedes y dice la Biblia que Dios cerró la puerta no Noé porque si Noé cerraba la puerta los hombres lo abrían pero acá dice la Biblia y Jehová cerró la puerta porque cuando Jehová cierra la puerta no hay nadie quien abra y cuando Dios abre la puerta no hay nadie quien la cierra y Dios está abriendo una puerta en esta obra Dios está abriendo puertas a esta obra hay que entrar hay que entrar pueblo pastores unidos todos los pastores unidos todo el pueblo todos apoyándonos unos a otros porque hay una puerta que se está abriendo el diluvio descendió los hombres empezaron a recién a creer a correr al arca el arca estaba cerrado porque ya se había cumplido la paciencia de Dios se había acabado en estos tiempos Jesucristo es la puerta en estos tiempos Jesucristo es el arca él ha dicho el que por mi entrare será salvo creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú tú y tu casa su nombre gloria padre celestial gracias por tu palabra gracias porque tú estás aquí gracias oh Dios Dios mío mi alma jime mi corazón te adora ayúdanos ayúdanos Señor Señor mira mis hijos mira mis hijas mira mi esposa mira mi esposo mira mis padres Señor mis hijos traelo a mis hijos trae a mi familia trae a mi hogar Señor mi familia Cristo viene pronto él está a las puertas amado hermano hermana pastores él está a las puertas él está acá yo siento acá el fuego yo siento acá su presencia hoy en la chama riman ella él te llama arrepiéntete de tu pecado de tu maldad de tu brujería de chuchesería del adulterio vuelve a tu casa restaura tu hogar vuélvete a mi vuélvete a mi vuélvete 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 a mi él te llama él está aquí corra mamá chamarri vené ponte de pie poné ponte de pie levanta tu mano al cielo las puertas no están cerradas todavía las puertas están abiertas hay una puerta que se abre en esta obra que muchos la quieren cerrar hay muchos que la quieren empujar a cerrar pero es Dios quien ha abierto una puerta es Dios quien ha abierto una puerta en esta obra como un refugio como un refugio ven entra por esta puerta o que el maestro te espera entra por la puerta que Dios te abre yo quiero yo quiero hacer una oración por ti amigo amiga jesucristo te ama usted amigo amiga él te ama el tiempo se acaba la paciencia de Dios se está agotando yo quiero orar por ti si tú quieres correr por ti levanta tu mano ahí ahí levanta tu mano ven pasa al altar oh machabanaya machemanime oh Dios mío levanta tu mano ahí pasa pasa ahí pasa ahí pasa aleluya ven pasa ven amigo ven amigo hermano hermana pide por tus hijos acá en este altar pide por tus hijas pide por tus hijos ven oh Dios mío haz tu obra haz tu obra Señor que te se será tu sal sal de tu asiento y pasa y pasa al altar ven pelea acá acá pide por tus hijos acá pide por tu familia acá pide por tus hijos pide 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 por tu familia Cristo viene la paciencia la paciencia la paciencia de Dios se está agotando se está acabando la paciencia de Dios refúgiate refúgiate en los brazos del Señor y vendrá en sus brazos refúgiate refúgiate abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón ahí ven a él Espíritu Santo opera opera Espíritu Santo aquí se siente hay un fuego acá hay presencia de Dios él está acá él está aquí él está aquí él está aquí está tocando está tocando ahí ahí te toca ahí te toca ahí te toca el Espíritu Santo el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios te toca él será el doctor se está rompe cadenas Señor rompe cadenas te adoras rompe cadenas Señor rompe cadenas liberta las almas fortalece tu pueblo tu obra fortalece 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 este grupo de pastores fortalece nuestras vidas fortalece a tu sierva su familia sus hijos Señor fortalece los matrimonios fortalece la familia la familia pastoral fortalece la familia de los pastores fortalece que el pastor en su matrimonio con sus hijos ayuda a cada pastor a cada siervo tuyo Dios a tu pueblo que te espera tu buen salvador ahora usted que ha pasado acá rapide conmigo estas palabras y dile conmigo estas palabras dile Señor Jesús en esta tarde yo te acepto en mi corazón salva mi alma Jesucristo ven a mi vida ven a mi vida salva mi alma escribe mi nombre en el libro de la vida aquí está mi vida yo y mi casa yo y mi familia te serviremos te serviremos aquí está mi vida perdona mis pecados rompe todo lo malo hazme libre del pecado de los vicios libre ayúdame Padre Celestial Dios Todopuedoso con todo este grupo de pastores y hermanos vamos a orar Padre Celestial en el nombre de Jesús tu Hijo amado yo te pido por cada hombre y mujer que ha aceptado a ti que ha aceptado tu palabra tu misericordia es grande Señor salva Señor perdona Señora misericordia Señor liberta Señor cambia el corazón cambia la mente Padre Celestial hatos o demonios espíritus e inmundo ahora los atamos los atamos los demonios los echamos fuera 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 en el nombre de Jesús nombre de Jesús el nombre de Jesús que sobre todo nombre liberta liberta los hombros liberta la vida levanta tu mano los brazos humildes y abrieron en la trágica cruz del Calvario tu mano tu mano poderosa Padre aquí Señor que te pido oraciones Jorge Ana y nietos espíritu santo ahí por Jorge Ana y sus nietos hermanos y familia custodio la señora la señora señoras tu obra concede concede padre concede las peticiones todas estas peticiones Dios mío por Alejandrina Fajardo Alanca tiene diabetes pon tu mano sanadora pon tu mano sanadora liberta sana por Emerson Edison Quispe García pon tu mano sanadora 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 de Emerson Edison Quispe haz tu obra salva concede las peticiones que te hacen Dios mío haz tu obra por José Luis Stephanie Francisco Señor mira Dios mío liberta lo del pecado a estos hombres Dios mío por Martín está mal Señor pon tu mano sanadora quita esa diabetes quita esa diabetes ahora mismo ahí quita la diabetes opera milagro ahí en el hospital restaura el hogar Emerson Dios mío por su hogar de Emerson restaura familia Señor los nietos haz milagros concede estas peticiones que te piden delante de ti haz tu obra haz tu obra oh Dios mío ganar salvación a este mundo peor aleluya oh Dios mío concede las peticiones concede las peticiones Padre Padre haz tu obra concede las peticiones haz tu obra en tu pueblo bendice las damas caballeros y librarnos y librarnos del mar que vendrán para ganar salvación a este mundo peor y librarnos del mar que vendrán por darme ese deseo que tiene en mi corazón porque tu obras todo para bien yo te digo gracias Señor gracias Jehová de los ejércitos gracias mi buen Jesús gracias Espíritu Santo a su nombre gloria saluda saludense hermanitos saludense hermanitas confiando en que Dios ha cumplido su promesa en tu vida adelante hermanos sigámonos gozando en la presencia de nuestro Dios gloria a tu nombre a su nombre a su nombre Cristo está vivo Él no está muerto Él te ama por eso que Él dio tu vida dio su vida en la cruz hermanos para llevarse todas las enfermedades toda dolencia